¡Hola a todos chicos y chicas! Y hoy es otro video más de Arde Island Gente, así que sí, si volvemos gente Otra vez Arde Island, como volvemos gente Tenemos ya en nuestras manos en nuestro campo Nosotros que nos traemos en el capítulo anterior Que lo grabamos gente, no sé si esto ya lo verán Después de directo o antidirecto Porque gente, saben que yo suelo grabar videitos Porque a veces suelo estar fuera de casa Y no tengo tiempo de venir a hacer un directo o algo así Así que hoy gente me he planeado A traerme una nutria gente Que es una nutria a nivel alta Porque tengo una nutria a nivel muy baja Nivel 80, nos queda una nutria a nivel altísima Para así pues sacar crías Y tener mejores stacks, tener mejores cositas Porque gente, quiero hacer un video Sobreviviendo solo a escopeta En la nieve gente, en el invierno Solo quiero subir solo a escopeta O en reto con gente, así que va a ser muy complicado En esos retos voy a sacar gente a retos Y si quieren gente, que haga retos Díganme en los comentarios, que retos les parecería mejor Hacer gente, ojito, puede ser reto Matando a un boss solo Con un Rex, así O matando a un Giganoto A poñetazos O pues durmiendo a un Rex a besos Entonces gente, eso Eso me dicen por comentarios Y yo pues lo leo gente Y lo que más me parezca bien Y lo que más puede hacer Pues lo subir a gente Así que eso gente Muchas gracias por aquí Siguiente, recuerda gente Que suscriban al canal Dejen su épico like Activen la gran campanita Que un montonazo A compartir con todos los amigos y amigas Teresina 115 Pero que bonito Que bonito Estás compadre pero muy bajo Te mueres rata Dios señor Como aguanta Como aguanta gente Como aguanta Encontramos una nutria Lastimosamente fue nivel 80 Pero tuve que tambiármela Porque si no se complicaba Gente, no sé eso Así que sí gente Eso estoy grabando Pues de seguido Con el video anterior Que sería del Caprosuchus Entonces gente Pues no leí los comentarios No leí casi nada Entonces ahora sí gente Digamos por comentarios Que este va a ser pues un video Y después creo que le haré el director No sé Dependiendo de como me sienta Como esté de ánimas Y gente Tenemos que buscar por aquí Vamos por acá Tienen que ver ¿Es nutria? No, no es nutria No sé que es Pensé que era nutria Pensé que era nutria 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 No hay nutria gente Nutria ¿Por qué gente las nutrias Salen muy poco gente? O mueren muy rápido O salen muy poco Pero no sé gente Por los comentarios Díganme que opinan ustedes Si nutrias mueren muy rápido O salen muy poco A ver Pero aquí puedo ver Perdón que me tapé la boca Perdón Pero aquí puedo ver No hay nutria quiero Posiblemente Para aquí no hay nutria Posiblemente Vamos Seguimos Seguimos A ver Nada que nada Nada que nada Uy Espinosaurus Un Espinosaurus Gente Vamos a ver Nivel 45 Nivel 45 Nivel 45 Gente ¿Saben lo que hacemos? ¿Qué dice? Esperronis Esos esperronis Gente Tiene aquí Plastia Alquivel El mejor alquivel del mundo 120 El mejor es 120 Gente Oli ¿Quién gana gente? ¿Yo o uno de estos? Un espino Hola señor Hola señor Venga por favor Venga por favor Casi 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 Me daba uno Si me daba uno Me hubiese muerto Creo que no Pero bueno Tengo una duda Mucha Creo que no me hubiese muerto Bueno aquí hay Expandes perrones Gente Ojito Que no sepa Aquí hay expandes perrones Por lo que veo Pero no hay expandes nutres Bueno aquí se pondría Se supone que hay nutres Gente Se supone aquí Entre comillas Que hay nutres Bueno Se supone que hay nutres Pero por lo visto No veo ninguna O estoy muy ciego Gente O no se No se gente Que pasa con mi vida No se que pasa Con mi vida No se que pasa Con mi vida Pero Hijo Camina Ah bueno A ver Estoy buscando gente Por eso voy así andando Porque estoy buscando Entonces si pues Voy volando Creo que la hallaré peor Entonces por aquí Por lo menos Puedo revisar Todo esto ¿Nutría? No No que no Vamos Por acá Otros perrones Gente No que nada Bueno gente Creo que tocaría Hacer un Pedazo de cortesísimo Porque esto Se va a demorar Mucho creo Esto se me va a demorar Demasiado Entonces tocaría Hacer un Pequenísimo corte Para ustedes Pero para mi Una gran eternidad Como sabrán Toca buscar A una buena Nutria Gente Pequeño corte Y volvemos Enseguida Después de tener Una Nutria Espectacular Qué mal Qué mal Encontramos Una Nutria Nivel 10 Aquí Mírenla Adiós Señorita Nutria Nivel De gente Pero bueno Tienen que estar A veces en el mar O a veces Saben estar En el Suelo Suelo Gente O sea En la arenita Saben En la De Así que Y está ¿Qué te pasa? Bueno Vamos Entonces Solo mide la vuelta Gente En el nivel 10 Así que Otro pequeño corte Gente Solo fue para indicarles La Nutria Nivel 10 La batalla Gente Vamos enseguida Ahora sí que sí Vamos enseguida A un pequeño corte Let's go Gente Let's go Por fin Por fin Gente Encontramos Nutrias Nivel máximo 85 Pero esta gente La de aquí Que justo La encontramos Acá Fuorita Nivel 135 Gente Macho Lo malo Que es Complicadaso De tamearse Una Nutria Gente Lastimosamente Es muy complicado Así que Tenemos que El paso Buscar Pescadetes Acá Pescadetes Ven acá hijo Muere Ven acá Estamos cuerpito Y a ver A la Nutria Gente Quiere que sea por aquí Quiere que sea por aquí Hija Aquí está Oli guapa Dios mío Ven acá guapa ¿Qué? What? ¿Comió ya? ¿Comiste? ¿Qué? Ven a ver Rata Ven a ver Ratón ¿Ya comiste? Este cuerpo Para alimentar Dice Aquí está Aquí está Ven guapa Ahí está 31% Gente Vámonos 31% Nos falta Mucho Todo Acá Otro Chukutu Ven acá Tú Te ves sabroso Te ves sabrosón Tú te ves sabrosón Hijo Vámonos Seguimos Vamos Ojalá gente No venga nadie aquí Si viene aquí Un raptor Me la revienta Mi Nutria Uy Mi Nutria Guapa Tiene gente Dejen poner el El seguidor Porque si no Me la pierdo Acá está Mi Guapa Ven hermosa Ven hermosa Hermosa Dios mío Ven para acá Perotuda Dios Ven acá Ven acá No huyes Cobarde No huyes De mí No huyes De mí Vamos Otra más Falta una más Pero gente Un pescado gordo Estamos Gente Un pescado gordo Eso de aquí Todos estos pescados gordos Pescado gordo Ven acá Ven acá Dame la Ven acá Hija Lo bueno Que no hay Ninguno Gente Ya metamos El espino Y todo eso Que shit Uy Dios mío Vamos Nutria Vamos Nutriota La tenemos Hay gared Por fin Por fin Gente Tenemos una Nutria Vamos gente La guardamos Vamos a usar otra Gente Por lo menos Otro nivel A sí mismo Es macho Gente Tenemos una Hebra Gente Hacemos Puñecortes Y no hay Ninguna Más gente Ya pues Termina El stream Pero Bueno Es el video Así que Vamos gente A buscar Esperemos Tengan suerte Y vamos Enseguida Bueno gente Acabamos de encontrar Una nutria Nivel 80 Gente Allá en la esquina Y ahora Gente Lastimosamente No podemos ver Nada Así que Nos jodimos Gente Estamos ahorita Al lado de mi casa Que también Es poner nutrias Por lo que veo Y ahora Gente Buscando nutrias Como carajos Quieren que buscan Una nutria Gente Solo vi un 80 Gente Vi un 80 Y ya se pudo Así el clima Entonces No sé Que carajo Va a pasar Esperemos Se pase rápido Ese clima Y poder Contar Una nutria Buena gente Ponemos dañito En su compadre Pero sí que sí A ver ¿Cuánto se demora Eso gente Creo que por aquí Viene una nutria Gente ¿Era una nutria O era un pez de espada? Una de dos gente Por aquí Viene una nutria Pero no era la que Nivel 80 Sino era otro nivel Así que ¿Cuánto Cuánto dura esto Panita sea? ¿Por qué todo oscuro Gente? ¿Por qué todo oscuro? Dios mío Me pongo nervioso Mírenme Estoy nervioso Gente Gua gente Qué fea miniatura Con esto Qué fea miniatura Muévete 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 Esa gente Pequeña corte Creo que vino Otra gente No sé si será Al nivel alto Voy a esperar Así sea Al nivel bajo Pero bueno Espero gente Vamos enseguida Y gente Por fin Encontramos gente Nivel 135 Hembra Así que gente Con esto Ya tenemos Crías Para sacar Así que Estamos felices Felices Porque ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hembra? Pero gente Es que Me costó demasiado Gente Literalmente me costó demasiado Pero bueno Ya la tenemos Creo que con esta Ya se tamea Porque pues Somos repro Somos repro Mira qué guapa Mira qué guapa Dame ahí encima Vámonos Sígueme Gua gente Y verán neblinas Dios mío Lo peor gente Lo peor Cuando tameo esto Gente Es imposible Gente Encontrarlas Es imposible Si está neblina Y eso es imposible Gente Y ahora me da neblina Pero bueno gente Tenemos dos hermosas nutres Ya van a ver aquí Las dos nutres Gente Que tenemos Tenemos tres Tenemos Tenemos tres nutres Entonces gente Vamos a caer Las crías de nutres Gente Estamos de repros Ahorita Ahí está Qué bonitas Gente Ahora sí que queda el video Espero les guste Si les gustó También dejar su like Suscribirse Te dará la gran campana Y comentar Solo olviden Compartir con sus amigos Amigas y compañeros Adiós Chao Chao